A ver, hubo un concurso que fue un concurso de antecedentes en el fondo, de oficinas de arquitectura al cual nos invitaron y participamos junto con varias otras oficinas. Los ganadores de ese concurso fuimos dos oficinas, la de Gonzalo Mardones y la nuestra. La oficina nuestra era mucho más chica que la de Gonzalo Mardones y de alguna manera se distribuyó el trabajo un poco en proporción a la dimensión de cada oficina. Y entonces Gonzalo estuvo a cargo de todo el parque y de una serie de otros edificios, algunos de los cuales no se construyeron, y nosotros estuvimos a cargo solamente del museo, del MIM. Y ahí trabajamos un momento juntos para decidir cosas generales, pero ya después cada uno trabajó por su cuenta. Esta era una idea de Martita Larrechea, ¿no es cierto?, que ella había visto cosas similares en otras partes. Y de hecho nosotros hicimos un viaje visitando distintos museos de este tipo. Estuvimos en Caracas, estuvimos en México, estuvimos en Estados Unidos, pero todos eran muy distintos. Y como de la observación de todos estos distintos modelos de museo, al final concluimos en esto, ¿no es cierto?, en este museo que trata de ir mostrando, por decir, los fenómenos que rigen el mundo, en los distintos aspectos, y que quedara como abierto, digamos, a niños y también adultos. Entonces, claro, tiene como similitudes con otros museos de otras partes, como el antiguo Exploratorium de San Francisco en Estados Unidos, que nos gustó mucho, y también algo de algunos museos como el Papalote de México o el Museo de Caracas. En todo caso, ese es el origen. El asunto era pensar cómo la arquitectura participa de este mundo del descubrimiento, del descubrimiento de estos fenómenos que a veces son físicos, a veces son históricos, a veces son sociales, a veces son artísticos. Entonces, pensando cómo hacer participar la arquitectura de esto, yo pensé lo siguiente, la arquitectura siempre tiene dos extremos en el espacio, en las cualidades del espacio. Un extremo que es la basílica, que es el gran espacio, ¿no es cierto?, son los grandes espacios que hay en los edificios, que a veces son edificios, que se ven de una sola vez, se captan enteros, y que se juegan en sus dimensiones y en sus proporciones, que es como la idea de la antigua basílica. Y en el otro extremo está el laberinto, ¿no es cierto?, el laberinto que es el espacio que se va recorriendo de a poco, que uno no sabe lo que hay más allá, que es como el otro extremo de la arquitectura, en el cual estamos todos metidos en la vida diaria, ¿no es cierto?, uno se mete a un departamento y nunca sabe lo que hay en el otro lado del muro, a lo mejor está la cocina, a lo mejor está el baño del otro departamento, es laberíntico. Entonces, yo dije, mira, este edificio tiene que mostrar esas dos condiciones. Entonces, la condición de basílica la muestra en el espacio central, y la condición del laberinto la muestra en este hecho de que las salas se van intersectando y generan algunos espacios menores, más raros, que en realidad uno, si no lo guían, no sabría qué es lo que hay en el otro lado. Desafío, por ejemplo, desde el punto de vista constructivo, estructural, en realidad nosotros trabajamos con Santiago Agarria, que es como uno de los mejores ingenieros que ha habido en Chile. Había un desafío en el sentido de que las salas, estas grandes salas, tenían que ser capaces de tener una sola altura o de tener un piso intermedio. Y eso era como una flexibilidad. Y de hecho, una de las salas que tenía doble altura se le colocó el piso intermedio, después de inaugurado el museo. Entonces, daba esta posibilidad de tener doble altura o de tener una altura intermedia. Luego había todo un desafío en la parte, como el sistema circulatorio, por decirlo, que son todas las instalaciones, el sistema nervioso y el sistema sanguíneo. Tenía que haber instalaciones que llegaran a todos lados, que eran desde luego de iluminación, agua potable y alcantarillado. Todas las salas tienen estos bordes, ¿no es cierto?, en los cuales se levantan unas tapas, que son sacables, y se puede acceder a todas estas instalaciones. Tenía instalación de corrientes débiles, instalación de señales, instalación de aire comprimido. Y luego también tenía una red eléctrica, que está tanto en los suelos como en los cielos, que permite tomar puntos eléctricos de cualquier punto. También en los cielos tenía un sistema para poder colgar, de modo que parte de las instalaciones puedan ir colgando desde el cielo. Entonces, claro, todo eso fue una exigencia que fue apareciendo y que hubo que resolverla, resolverla arquitectónicamente, por decir, dónde van, cómo se usa, etc. Primero había que adaptarse al sitio y a este plan general de Gonzalo Mardone. Digamos, quedó en esta posición. El museo no tiene muchas aberturas, por lo tanto, no tiene como una preocupación por la orientación solar, porque es bastante cerrado. Después, casi como un regalo, aparece esta relación con la cordillera, ¿no es cierto?, que aparece este techo de cobre. Siempre fue pensado para ser mirado desde acá, porque teníamos este cerrado al lado, ¿no es cierto?, y iba a aparecer siempre. O sea que esta quinta fachada, como llaman algunos arquitectos, que es el techo, tenía que ser visible y por lo tanto tenía que tener una cierta armonía. Y además que aprovechamos esta donación que hizo Codelco para poder hacerlo de cobre, que es este material, por un lado, bien típico de Chile, y por otro lado, eterno. Y bueno, aparecen estas curvas que se habían pensado por el interior, pero que se habían reflejado afuera. Y aparece esta como cierta armonía, por decir, con la cordillera. Y una de las cosas curiosas que apareció es que dentro de los ejes que tiene de circulación el museo, pero como dijo, fue una pura casualidad, hay tres ejes, el central, y después hay unos ejes secundarios de circulación que generan unos puentes que van uniendo todos los volúmenes en el sentido norte-sur. Y el eje del lado oriente, el eje de allá, si uno se pone el eje, ahora está bastante tapado, porque han tapado algunas salas. Es cierto, cuando estaba despejado, uno enfocaba al manqueue exactamente. Pero eso fue, como digo, una total coincidencia. En nuestra oficina, que es una oficina relativamente pequeña, pero que de repente nos asociamos con gente más joven y hacemos proyectos grandes, hemos hecho proyectos más grandes, pero no más importantes. Yo diría que este es el proyecto más importante que hemos hecho. Importante por el sentido que tiene, ¿no es cierto?, que es un lugar de la cultura y de la educación, que es fundamental. Y por otro lado, importante también, por su misma ubicación en un parque, etc. Claro, es un programa, como para cualquier arquitecto, un programa fantástico. Un gusto y un honor poder desarrollar un edificio así. Lo que se está haciendo ahora, encuentro que es fantástico, porque de hecho se está despejando un poco. Este edificio siempre, cada vez que lo visitaba, decía, uy, está cada día más lleno de cosas, pero no solo de cosas, sino que de muros y divisiones interiores. Y esos muros y divisiones interiores, al final, desvirtúan el espacio. Todo lo que uno había pensado en el espacio se empieza a terminar. Porque todo este espacio, que era entero intercomunicado, te fijas que uno veía esta cosa basilical y se metía en los rincones, ya está dividido. Y lo que se está haciendo ahora es justamente despejar eso, y encuentro que es muy, muy bueno.